y a lo bueno se le llama malo. Una sociedad que abraza el pecado y rechaza a Dios. Vivimos en un mundo donde cada vez más a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Una sociedad que abraza el pecado y rechaza a Dios. Una generación conformada a este siglo, somos los responsables de llevar el reino de los cielos a cada hombre y mujer de esta tierra. Somos el reflejo de la luz de Cristo para aquellos que moran en la oscuridad. Pero necesitamos renovar nuestro entendimiento para ser transformados. A continuación, te damos una más cordial bienvenida a tu programa Transformación. Dirigido por los hermanos Freddy y Daniel Quirós. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Gracias! 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 Yo quiero ser como tú y caminar contigo, Jesús. Quiero escuchar siempre tu voz Tu presencia llenó mi corazón Yo quiero ser como tú Y caminar contigo, Jesús Cristo, me has rescatado Cristo, me has perdonado Hoy me rindo a ti Cristo, me has rescatado Cristo, me has perdonado Hoy me rindo a ti Me rindo a ti Muy buenos días, que el Señor te bendiga en este sábado de transformación Una vez más aquí transmitiendo en vivo desde las instalaciones del canal 70 Ahora mismo transmitiendo en cable, multicable Para todas las personas, para todos los hermanos y amigos que nos sintonizan ahí en la intimidad de sus hogares Que el Señor les bendiga poderosamente en este día sábado 10, 10 de octubre Gloria sea al Señor Dios nos ha permitido por su misericordia estar de nuevo en esta cabina de televisión Para transmitirle las buenas nuevas de salvación a usted que es Jesucristo Aleluya, Jesucristo es las buenas nuevas Jesucristo es la salvación de todo ser humano De todo hombre, mujer, joven, niño Que abra su corazón a él y le entregue su vida a Cristo Créame de que es una tremenda bendición El poder estar aquí y comentarle a usted, verdad Estas buenas nuevas que es el Evangelio de Jesucristo Hoy estamos alegres, regocijados aquí en familia Junto con la familia Faro Junto con mi hermano y amigo Javier Gómez Aleluya, transmitiendo su programa Transformación Un saludo muy especial para el Pastor Juan Benítez Y a su esposa Lourdes de Benítez Quienes estuvieron el sábado anterior, verdad Aquí junto con mi hermano Freddy Quiroz Un tremendo programón, tremenda bendición la que tuvimos el sábado anterior Y yo sé que van a venir más programas, aleluya Donde podremos bendecir la vida de cada uno de ustedes Que están allí siempre pendientes del Canal 70 Y también a los hermanos y amigos que nos sintonizan en Canal 67 En lo que es ACO TV en la ciudad de Omoa Rumbo a frontera con Guatemala Que sea una tremenda bendición para todos ustedes en este día sábado 10 de octubre Saludos a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan allí en el sector carretero Rumbo a San Pedro Sula, aleluya Estamos llegando, tengo conocimiento, estamos llegando a lo que es Choloma Estamos llegando a la López Arellano Estamos llegando a entrada de San Pedro Sula Y por los medios de lo que son las redes Estamos llegando al mundo entero, aleluya Un saludo muy especial a todos los que nos ven en el extranjero Que Dios les bendiga poderosamente en este día sábado, aleluya Hoy quiero compartir con ustedes una palabra de gran bendición Que yo sé que le va a ayudar mucho en este tiempo, en este momento Donde estamos en plena reactivación, verdad De todo lo que está aconteciendo en nuestra vida en estos tiempos, aleluya Con lo que tiene que ver, verdad, en lo secular como en lo espiritual Yo sé que todos necesitamos reactivarnos nuevamente Todos necesitamos volver a agarrar ritmo A volver a acelerar nuestro estilo de vida Tanto secular como espiritual, aleluya ¿Para qué? Para poder volver a agarrar el invión Que llevábamos antes de caer en lo que era esta pandemia, verdad Y Dios está interesado en que usted y yo volvamos a Volvamos al camino correcto, aleluya Dios está interesado en que usted y yo seamos bendecidos Dios está interesado en que usted y yo Podamos llegar a la meta A la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús Y para eso Él nos ha dejado su palabra Él nos ha dejado, verdad, al Espíritu Santo Para que nos guíe a la verdad Para que nos ilumine, para que nos tome Y nos introduzca por el camino correcto A través de las Escrituras Así que en este día en transformación Estaremos compartiendo un mensaje poderoso Bajo el tema Es tiempo de volver, aleluya Es tiempo de volver Gloria sea al Señor, aleluya Bendigo a los hermanos que ya están conectados con nosotros A Edwin Enríquez Quien se unió, verdad, a través del Facebook Y también a Vianey Martínez Que el Señor les bendiga poderosamente A todos los que se van a ir anexando También le quiero decir que nos puede sintonizar en YouTube En vivo ahora mismo, verdad, con señal HD Y sonido Dolby Bendito sea Dios para siempre Estamos impactando Estamos golpeando las tinieblas a través de los medios Aleluya Gloria sea al Señor Ahí en YouTube Usted nos puede encontrar Como lo que es Vida TV Oficial En la página Vida TV Oficial Ahí usted puede vernos perfectamente Ahora mismo, verdad, en vivo Con sonido Dolby Y imagen HD Gloria sea al Señor Vamos a darle gracias al Señor Por esta bendita misericordia Que Él está compartiendo con nosotros En este día a través de transformación Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús Bendecimos tu nombre Dios Todopoderoso Te agradecemos por esta oportunidad que nos permites De poder transmitir este mensaje de esperanza De fe De ánimo De poder Aleluya A todos los oyentes A todos los televidentes Que están ahora mismo conectándose con nosotros A través de este programa transformación Señor, te pedimos que el Espíritu Santo Nos guíe Nos bendiga Con esa palabra poderosa Que impulse en nosotros En el hombre interior En el hombre espiritual Aleluya Que nos impulse Que nos despierte Que nos sacuda Dios mío Y podamos de nuevo agarrar ánimo Agarrar el camino correcto del Evangelio Que podamos Que volvamos a ese lugar de intimidad A ese lugar donde tu presencia habita Señor Que podamos entrar con libertad Por medio de la sangre de Jesucristo Y podamos alcanzar Esa estatura La cual tú deseas Que nosotros tengamos Señor La estatura del varón perfecto El modelo a seguir Que es Cristo Jesús Dios mío Aleluya Te agradecemos por este tiempo Esta oportunidad Señor Derrama sobre nosotros Espíritu de sabiduría De revelación Abre nuestro entendimiento Nuestro corazón Dios mío Nuestro oído espiritual Señor Que sean abiertos nuestros ojos Señor Aleluya Que podamos ver nuestra condición Espiritual Que podamos ver nuestra condición física Que podamos ver La necesidad Dios mío Que hay en nosotros Por tu presencia Señor En el nombre de Jesús Te lo pedimos Padre Ten misericordia de nosotros Ayúdanos a la iglesia Ayúdanos al liderazgo Ayúdanos al ministerio Dios mío Para la gloria tuya Amén Amén Bendito sea Dios para siempre Aleluya Un saludo muy especial Para nuestro hermano En Cristo y de sangre Verá Freddy Quiroz Tengo conocimiento Que iba de viaje hoy A predicar a Villanueva Creo a Villanueva No sé No estoy muy seguro Pero por ahí anda Por ahí por esos lugares Aleluya Así que un saludo Para toda la familia Quiroz Que está en casita ahí Sintonizándonos Y queremos compartir Este mensaje Es tiempo De volver Usted ya sabe a donde Aleluya Es tiempo de volver A donde A donde está La presencia de Dios Gloria a Cristo Jesús Y para eso Vamos a ir a la Biblia Vamos a ir a la Biblia Veamos que nos dice La palabra del Señor En el libro de Génesis Génesis capítulo 35 Este mensaje me ha bendecido Tremendamente Le voy a decir por qué Con esto de la reactivación Les decía al principio Con esto de la reactivación Y la reapertura La vida de uno Como que vuelve A agarrar O a encarrilarse En el ritmo En el estilo de vida Que teníamos antes Porque ahorita Todo está un poco así Como pausado Está así como Como detenido Pero como ya Con la reactivación Y la reapertura Entonces vuelve de nuevo Uno a agarrar Invión Pero al agarrar Invión O al reactivarse Uno Vienen las luchas Vienen las pruebas Vienen las dificultades Porque ahora Hermano Quiero decirle Verá Y usted tiene que estar Consciente de esto Con esto de la reactivación Y la reapertura Van a haber dificultades Van a haber luchas Los negocios Tienen luchas Tienen dificultades Las personas mismas Tenemos luchas Tenemos dificultades Los ministros Tenemos luchas Tenemos dificultades Se lo digo por experiencia Se lo digo porque Estas dos últimas semanas Han sido De lucha tras lucha Hermano Aleluya Ahora Pero de que se trata Este asunto Este asunto Se trata de seguir adelante Hermano De sacudirse Y seguir adelante De sacudirse De levantarse Y de seguir adelante Hermano Porque ese es El evangelio de Cristo Y para eso Dios Ha traído esta palabra Para eso Dios Ha traído este mensaje Quiero hablarles Acerca de Jacob De Jacob Dice la palabra Del Señor Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En este lugar Dice Génesis 35 Dijo Dios A Jacob Levántate Y sube A Betel Y quédate ahí Y haz ahí Un altar Al Dios Que te apareció Cuando huías De tu hermano Esaú Entonces Jacob Dijo a su familia Y a todos los que Con él estaban Quitad los dioses Ajenos Que hay entre vosotros Y limpiaos Y mudad Vuestros vestidos Y levantémonos Y subamos a Betel Y haré allí Altar Al que me respondió En el día De mi angustia Y ha estado Conmigo En el camino Que he andado Así Así Dieron a Jacob Todos los dioses Ajenos Oiga bien La familia de él Así le dieron a Jacob Todos los dioses Ajenos Que habían En poder De ellos Y los arcillos Que estaban En sus orejas Y Jacob Los escondió Debajo de una encina Que estaba Junto a Siquem Y salieron Y el temor De Dios Estuvo Sobre las ciudades Que había En su alrededor Y no persiguieron A los hijos De Jacob Y llegó Jacob A Luz Así se llamaba Esta ciudad Luz Que está En tierra de Canaán Esta es También llamada Betel Él Y el pueblo Y todo el pueblo Que con él estaba Y edificó Allí Un altar Y llamó Aquel lugar El Betel Porque allí Se le apareció Dios Cuando huía De su hermano Bendito sea Dios Para siempre Gloria a Cristo Jesús Antes de comenzar A relatarle Acerca de esta escritura Quiero hacerle Una recopilación Con respecto A lo que sucedió Con Jacob Y su familia Antes Dice la historia Unos capítulos Anteriores Dice que Jacob Tenía problemas Con Esaú Por causa De la primogenitura Que Jacob Le había robado A Esaú Pero dice Que en ese En ese momento De que Jacob Huía De su hermano Esaú Dios se le apareció En Betel En medio de su huida Dios se le apareció En Betel Y fue allí Donde Dios Bendijo a Jacob Para que Para que su hermano O sea Derramó gracia Sobre Jacob Para que Para que su hermano No lo matara El día De que se encontrara Pero El asunto es Que Jacob Jacob retrocedió O sea No se estableció En Betel No se estableció Donde se le apareció Dios Sino que Volvió Buscó un lugar En la ciudad De Siquem Y ahí compró Una parcela Dice la historia Aleluya Compró una parcela De tierra Y ahí se estableció Junto con su familia El problema De Jacob Mi amado hermano Y amigo Que me está escuchando Aleluya Es que buscó Un lugar Inadecuado Para establecerse ¿Por qué? Porque Siquem En Siquem Habían diferentes Costumbres Habían diferentes Estilos de vida Diferentes tradiciones Y todas estas cosas Las Ellos las Las adoptaron Por eso dice De que Dice aquí En esta escritura Que le acabo de leer Dice que la familia De él O sea Los hijos Los parientes Que estaban ahí Dice que Empezaron a ponerse Zarcillos Empezaron a A recaudar Estatuillas Que en aquel Tiempo Según la historia Lo que estaba leyendo Hoy en la madrugada Dice que estas cosas Se usaban Supuestamente Para la buena suerte Eran como amuletos La gente Los usaba Como amuletos Los zarcillos Y las estatuillas Por eso En algunas ocasiones Verá Hay personas De que usan Estatuillas Como de ángeles Estatuillas Como de Yo he visto Algunas estatuillas De un león Sentado Un león sentado Perdón Un elefante sentado Con la trompa En vertical Verá Supuestamente Es para la buena suerte Y también dice Según la historia De que los zarcillos O los aretes Se usaban Supuestamente Verá Como accesorios Para la buena suerte O sea Como amuletos Similar a hoy en día Verá Hoy en día Se usan muchas cosas Aún los cristianos Se usan muchas cosas Para atraer la buena suerte Supuestamente Verá Digámoslo así De esta manera Tal vez cristianos Que no tienen suficiente Conocimiento De lo que declara La palabra de Dios Acerca de estas cosas Hay gente que usan La Biblia Como amuleto Cuando la abren Verá En el Salmo 23 O si no En el Salmo 91 Entonces Hay gente Que todavía Usan zarcillos Tal vez lo usan Como adorno Pero Según la historia En el pasado Se usaban como amuletos Para la buena suerte Y hay personas También Verá Que Usan adornos En sus divisiones En sus salas O cuadros Que se llora Para la buena suerte Algunos lo usan Como decoración Pero en la antigüedad Eso se usaba Como amuleto Para la buena suerte El asunto es Que cuando Dios Le habla a Jacob Y le dice Verá Que vuelva de nuevo A Betel Fue porque Jacob En medio De esa situación Se encontraba En medio De una angustia Se encontraba Angustiado ¿Por qué? Porque ahí mismo En Siquén Había ocurrido Algo con su familia Lo cual Ellos peligraban O sea Su vida peligraba ¿Por qué causa? Porque sus hijos Los hijos de Jacob Habían cometido Engaño Habían cometido mentira Habían cometido Asesinato Y ya le voy a relatar Por qué Dice en el capítulo 34 Del libro de Génesis Que Jacob Tenía una hija Llamada Dina Dice que esta muchacha Muy hermosa Muy linda Dice que un día Esta muchacha Decidió salir A visitar a sus amigas En la ciudad de Siquén Y dice que En ese preciso momento En que ella salía A visitar A sus amigas Probablemente Salieron a caminar Que se yo ¿Verdad? Pero el asunto es Que las vio El príncipe El hijo del rey De la ciudad ¿Verdad? El príncipe Siquén Y dice que Le atrajo tanto Que él la deseó tanto ¿Verdad? Que la agarró A la fuerza Y se la llevó Y tuvo relaciones Con ella O sea Prácticamente la violó Pero luego dice Que fue tanta La atracción De él Para con Dina Que se enamoró De ella Y decidió Ir a hablar Con Jacob Con los padres Con la familia De Dina El asunto es Que él Y su padre Siquén Siquén y su padre Fueron Hablar Para que Este Jacob Y la familia De él Le entregaran A Dina Como esposa A Siquén Después de que La había violado Dice que esto Indignó tanto Indignó tanto A Jacob Que él Sabía Bueno Me imagino que como padre Pues él ya conocía Sus hijos Verá como eran De temperamentales El asunto es De que él sabía Que la reacción De sus hijos No iba a ser Correcta Ante aquella situación Por eso él decidió No comentarles Hasta el día En que llegó Siquén Junto con su padre A reclamar A Dina Como mujer El asunto es De que Estos muchachos Los hijos de Jacob Se asombraron tanto Y se indignaron ¿Por qué causa? Porque aquel hombre Había deshonrado A su hermana Aquel hombre Había abusado De su hermana Y por lo tanto Habían deshonrado A Jacob Como patriarca Como padre Y ellos estaban Tan indignados Que decidieron O planificaron Algo en contra De aquella gente El asunto es Que decidieron Hacerlo De la manera En que ellos Planificaron Y dice que cuando Siquén Y su padre Llegaron A pedir La mano De Dina Dice que ellos Le dijeron Que ok Está bien Le dice Está bien Lo vamos a hacer Pero lo vamos a hacer A nuestra manera Le dice Porque si ustedes Quieren que nosotros Parentemos Que nosotros Formemos parte De su familia Y que ustedes Formen parte De nuestra familia Entonces ustedes También tienen que Adoptar nuestras culturas Se tienen que Circuncidar Le dijeron Y entonces El rey De Siquén Y su hijo Aceptaron Aceptaron Y decidieron Y decidieron Circuncidarse Ellos Y todo El pueblo De Siquén Toda la ciudad De Siquén Los varones Dice que se Circuncidaron Todos Porque así Lo ordenó El rey Y dice que Cuando ya estaban Circuncidados Al tercer día Cuando el dolor Estaba más fuerte Más intenso Ellos Los hijos De Jacob Tomaron espada Y decidieron Aniquilarlos A todos Barrer Con todos Los varones De aquella ciudad En venganza De lo que habían Hecho En contra De Dina Por haber Deshonrado El nombre De Jacob Gloria a Cristo Jesús Cuando todas Las ciudades Alrededor De Siquén Se dieron cuenta De esta situación Fue cuando Me imagino Yo verdad No lo declara La escritura Pero si me imagino Yo verdad Que se han de ver Preparado Preparado Para la conquista Preparado Para la venganza Del rey De Siquén Preparado Para vengar La muerte De aquella Familia real En contra De Jacob Y de su familia Fue por esta manera Fue por esta Situación Que Jacob Se encontraba Angustiado En ese preciso Momento Y es ahí Donde viene La voz De Jehová Jacob En el capítulo 35 Y le dijo Dios a Jacob Levántate Y sube A Betel O sea Le está diciendo Vuelve Al lugar Donde te hablé La primera vez Cuando tú Venías Huyendo De tu hermano Esaú Porque es ahí Donde tú vas a encontrar La paz El descanso La solución Para tu problema Es similar En este tiempo Mi amado hermano Yo no sé Cuántas personas Hoy en día Yo creo que La mayoría De las personas La mayoría De las familias Hoy en día Nos encontramos Enfrascados En situaciones Algunos Vergonzosas Algo otras Dificultosas Algo otros Aleluya Que no encuentran Salida Pero es ahora Donde viene la respuesta Y te dice Aleluya Así como en el pasado Dios te libró De situaciones Similares Así mismo Dios lo puede hacer En este tiempo Pero que tienes que hacer Tienes que volver Al lugar Donde escuchaste La voz De Dios Tienes que volver Al lugar Donde el se te apareció Tienes que volver Al lugar Donde el se te mostró Aleluya Y te dio la salida Mi amado hermano Mi amada hermana Aleluya Abre los ojos Abre los oídos Abre tu corazón A la voz de Dios En este día Aleluya Tienes que volver A ese lugar Es tiempo de volver Dios te está llamando Dios te quiere Sacar de ese problema Dios te quiere devolver La paz Dios te quiere devolver La salud Dios te quiere devolver La libertad Aleluya Que tu disfrutaste En algún momento Pero la perdiste Por que causa Porque regresaste Atrás Porque volviste A la vieja vida Porque volviste Al lugar Donde no tenías Que regresar Aleluya Pero Dios En su infinita misericordia Te dice vuelve Levántate Sacudete Y ve a Betel Ve al lugar Vuelve Al lugar Donde una vez Se te mostré Donde una vez Se te reveló El Dios De Jacob Aleluya Bendito sea su nombre Gloria a Cristo Y es que esa es la solución Mi amado hermano Eso es lo que usted y yo Necesitamos En este tiempo Tenemos que volver A ese lugar Tenemos que volver Ahí Y Dios Nos está hablando Y nos está dando La instrucción Nos está diciendo Vuelvan Levántense Sacudanse Vuelvan a ese lugar Y levanten Un altar De nuevo Allí Nos está hablando A nosotros Los padres De familia Nos está hablando A nosotros Los cabezas De hogar Nos está hablando A nosotros Los que somos Responsables Aleluya Los que Los que Los que Representamos Una familia En este tiempo Mi amado hermano Hermana Amiga Amigo Este es el tiempo El momento preciso Donde usted Tiene que Tomar decisiones Mi amado Porque si usted Sigue con ese Estilo de vida Lo único que le espera Es la desgracia Mi amado Si usted Sigue con ese Estilo de vida Como usted Pretende Adquirir Algo mejor O recibir Algo mejor Si sigue Haciendo lo mismo O al contrario Sigue Enfrascado Y en vez De ir En avanzada Va en retroceso Usted Necesita Tomar decisiones En este día Y buscar A Dios Hoy más que nunca Aleluya Porque Porque el te está Diciendo Vuelve Vuelve al lugar Donde un día Se te me aparecía Allí Vuelve a ese lugar Para que Para que oigas Mi voz Para que recibas Lo que tu necesitas Para que encuentres La paz El descanso Para tu alma Aleluya El descanso Para ese corazón Angustiado La libertad Que tu necesitas La sanidad Que tu necesitas Está ahí En Betel Hermano Aleluya Es tiempo De volver A la luz Ya no sigas Más en tiniebla Y que interesante Me impactaba esto Porque esa ciudad Se llamaba Luz La ciudad De Luz Ya después Posteriormente Se llamó La ciudad De Betel Porque así La ungió Así la nombró Jacob Y la ungió Como señal De que Dios Se le apareció En ese lugar Aleluya Dios te dice Vuelve A la luz Vuelve A la luz Y ya no sigas Más en tiniebla En oscuridad Porque si sigues así Puedes perder Hasta la vida Por causa De que estás Atientas Estás Estás dependiendo Completamente En lo natural Pero no La fe No te está sirviendo Ahí Necesitas reactivar Tu fe Necesitas Volverte A levantar Y tomar La decisión Correcta De volver A los caminos Del Señor Para que Para que puedas Ver la luz Para que puedas Ver la bendición Para que puedas Recibir Y disfrutar De esa bendición Que mi Padre Tiene Para ti Y para tu familia Bendito sea Dios Para siempre Aleluya Mira que interesante Dios le dijo a Jacob Prepárate Me encanta esta versión La nueva traducción Viviente Porque mire Como lo declara La versión Nueva traducción Viviente Génesis 35 1 al 7 Entonces Dios Le dijo a Jacob Prepárate Es tiempo De prepararnos Múdate A Betel O sea Esto nos da a entender De que Jacob Estaba en el lugar Inadecuado Que el lugar Donde él se encontraba En ese momento No era el adecuado Hermano Porque él no tenía Que haberse Establecido Ahí en Siquén Él tenía que haberse Establecido Desde un principio En Betel Donde Dios le habló Tenía que haberse Quedado allí Aleluya Bendito sea Dios Para siempre Allí tenía que haberse Quedado Allí tenía que haber Levantado el altar Que Dios mismo Le está pidiendo En este momento Para que Para que él no sufriera Lo que sufrió Para que su familia No se hubiera Descarriado De esa manera Adoptando Dioses ajenos Adoptando Ídolos Ajenos Adoptando Amuletos Aleluya Porque Dios Es más que suficiente Hermano Si usted es un Verdadero hijo de Dios Usted no necesita De amuletos Si usted es un Verdadero hijo de Dios Usted no necesita De ídolos Si usted es un Verdadero hijo de Dios Hermano Usted no va a adoptar Esas costumbres paganas Aleluya Porque Porque Dios Es más que suficiente Su palabra Es más que suficiente Hermano Aleluya Gloria a Cristo Jesús Prepárate Múdate a Betel Le dijo Dios Y establecete allí Le dice Dios En este primer Versículo Establecete allí Y edifica un altar A Dios Quien te apareció Cuando huías De tu hermano Esaú O sea Le está recordando Dios le está recordando La experiencia pasada Dios le está diciendo Acuérdate De donde yo te saqué Acuérdate Lo que yo hice En el pasado Por ti Acuérdate Cuando tú andabas Corriendo de un lado Para otro Angustiado Y yo te libré Aleluya Acuérdate Cuando tu vida Estaba en peligro Por tu hermano Esaú Aleluya Sin embargo Yo derramé De mi gracia Sobre ti Y te libré de él Y al final Terminaron Como hermanos Como amigos Aleluya Porque Porque Dios Había intervenido En esa situación Entonces Dios Le está diciendo Acuérdate Acuérdate Vuelve Al lugar Donde se te mostré Vuelvete Prepárate Múdate a Betel Y establecete allí Quédate allí Levanta un altar Tú y tu familia Vuelvan A la casa De Jehová Aleluya Vuelvan A la casa De luz ¿Para qué? Para que sean Iluminados Para que las tinieblas Suigan de su vida A mí me duele Mi corazón Escuchar Todos los días Hermanos Todos los días Y a veces Como que uno Se cansa De estar oyendo Lo mismo Nosotros Hasta le hemos llamado La atención A unos Amigos Ahí Porque ellos No son cristianos Ellos No son hermanos A unos amigos Ahí que trabajan Con nosotros Pero ellos Las pláticas Que tienen De todos los días Hermanos La misma situación Las mismas desgracias Las mismas conversaciones Las mismas Locuras De siempre Aleluya Y solo desgracias Que con sus mujeres Que pleitos aquí Que pleitos allá Que machetearon a uno Que anoche Me tomé una caja Que para este sábado Tenemos otra Solo las mismas Ahí disculpe Pero solo las mismas Tonteras Y así está el mundo Hoy hermanos Donde quiera que usted vaya Así está El mundo Así están las personas Hoy en día Atadas Ciegas Esclavos Esclavos Hermano Del sistema De la situación Del diablo Y que es lo que pasa Con esta gente Hermano Que uno les está dando El consejo Uno les está diciendo Porque nosotros Les hemos dicho A ellos Ustedes necesitan Urgentemente A Cristo Jesús En sus vidas Para que Para que Suelten ese Pasado viejo Que vienen arrastrando Esas maldiciones Y todas esas conversaciones Que ustedes tienen Dios les va a cambiar Completamente Su lenguaje Su manera de ser Su manera de pensar Pero para que eso ocurra Ustedes tienen que arrepentirse Primeramente Y aceptar a Cristo Jesús En su corazón Y dar ese Ese giro En su mente Esa renovación completa Un giro Completo de 180 grados Para que Para que Todo eso Que ustedes Conocen Todo ese mundo Oscuro De tinieblas Que ustedes conocen Se desaparezca Hermano De sus vidas Y si es posible Y me voy a ir Al extremo Hermano Porque yo sé Que hay personas Que han querido Cambiar Nosotros Estuvimos Creo que Todo el año pasado Predicándoles A un grupito De personas Aquí En ese Barrio Mal llamado Hoyo Ahí estuvimos Y Al principio Algunas personas Daban algunas señales Ahí de arrepentimiento Pero el lugar El lugar Donde ellos se encuentran Hermano Cuando nosotros Nos íbamos Al momentito De que nosotros Nos íbamos Ya traían las mesas Para chiviar Traían la cerveza Traían el naipe Traían todas esas cosas Entonces Entonces Yo entiendo De que hay personas Que quieren cambiar Pero el lugar Donde están Es el inadecuado Yo me atrevería A decir Verá Y me voy a ir Al extremo De que ustedes Tienen que hacer Todo lo posible Por salir de esos lugares Porque es muy difícil De que ustedes Puedan levantarse Viviendo O estando En un lugar Donde ustedes viven Y esto fue Lo que Dios Le dio a conocer Era Jacob Por eso le dijo Levántate Prepárate Y mudate O sea le está diciendo Vete de ahí Sal de ahí Jacob Vete de Siquén Vuelve A la ciudad de luz Vuelve A Betel Donde yo te Te mostré Donde yo te me revelé Vuelve ahí Y levántame Un altar Allí Jacob Y dice que Jacob Tomó la decisión De levantarse De sacudirse Y lo primero Que hizo Fue hablar Con su familia Dice el verso 2 Entonces Jacob Le dijo A todos los De su casa Desháganse De todos sus Ídolos Paganos Mire que tremendo Cuando un Cuando un líder En un hogar Toma decisión Aleluya Toma la decisión De cambio Toma la decisión De confrontar A su familia Lo primero Que hizo Jacob Fue confrontar A su familia Y decirle Desháganse De todos sus Ídolos Paganos Purifíquense Límpiense Y pónganse Ropas limpias O sea Cambien sus Vestiduras Ya no sigan Con esas ropas De inmundicia Porque una cosa Es que usted Tenga la intención De cambiar Tenga la intención De buscar a Dios Y no quiere soltar Las viejas vestiduras Hermano La vieja vida Usted puede tener Todo el deseo En su corazón Y yo conozco Personas así Que hablan Verás En fe Y cuando Se los encuentra Uno Se ponen más Espirituales Todavía Y dicen Gloria a Dios Hermano Yo estoy Haciendo el esfuerzo Pero uno no ve Que avanzan Uno no ve fruto Por ningún lado Aleluya Ellos tienen Ellos tienen un fruto Pero de labios Nada más Pero en el estilo De vida Siguen Haciendo lo mismo Siguen Con las mismas Sinvergüenzadas Siguen Empinando el codo Siguen Practicando Las mismas cosas Que hacían En el mundo Algunos hasta Practican la brujería Aleluya Pero cuando se le Encuentran a uno Hermano Dios le bendiga Los muy sinvergüenza Entonces el asunto Es Que tenemos Que tomar Una decisión Radical En este tiempo Hermano Si verdaderamente Usted y yo Queremos Experimentar Una vida Diferente Una vida En Cristo Jesús Una vida En Dios Aleluya Entonces Jacob Le dijo A los de su casa Desháganse Desháganse De todos sus ídolos Paganos Purifíquense Y pónganse Ropas limpias Y en el verso 3 Dice Ahora vamos a Betel O sea Jacob los dirige Les dice Verá Ya no vamos a vivir Más aquí Nos vamos para Betel Nos vamos para allá Porque allá Es donde yo edificaré Un altar a Dios Al Dios que me respondió En mis oraciones Al Dios que me respondió A mis oraciones Cuando yo Estaba en angustia Él ha estado conmigo En todos los lugares Por donde yo He andado Dice Jacob Mire que ya Ya Jacob Ya después de haber Escuchado la voz De Dios Después de haber Recibido la instrucción De Dios Ya Jacob Tiene una mentalidad Diferente Ya Jacob Ya no estaba Angustiado Sino que estaba Confiado Y él recibió Las instrucciones Y decidió Seguir Esas instrucciones En nuestra familia Hermano Usted y yo Podemos luchar Por nuestra salvación Y está bien Está bien Bendito sea Dios Pero tenemos que pensar En nuestra familia Tenemos que pensar En ellos Y buscar la manera De cómo Involucrarlos A ellos De cómo Hacerlos llegar A ellos Aleluya Al menos que se acerquen A Dios Para que Dios Trate con ellos Para que Dios Trate con su corazón Con su mente En su misericordia Dios Les traerá Liberación Les traerá sanidad Dios sabrá Cómo tratar Con cada corazón De ellos Alguien decía Una vez Aleluya Que el corazón Del hombre Incluyendo la mujer Verá Que el corazón Del ser humano Es como una bóveda Es como una bóveda Que tiene Tiene Eh Eh ¿Cómo le llaman esto? Tiene La combinación Como una caja fuerte Que tiene una combinación Y el único Que conoce Esa combinación Para que esa caja fuerte Se abra Hermano Es Dios Nadie conoce Mejor el producto Que su creador Así que Nuestro deber Es buscar Cómo Hacer que nuestra Familia llegue Se acerque A Dios Aleluya Y eso fue lo que Jacob Nos está enseñando En esta mañana Él dice Le dijo Ahora vamos a Betel Donde edificaré Un altar a Dios A quien me respondió A mis oraciones Cuando yo estaba En angustia Cuando estaba Angustiado Él ha estado Conmigo En todos los lugares Por donde anduve Dice Jacob Se le reveló Se le reveló a Jacob De que Dios Nunca Lo había abandonado Hermano Si tú estás respirando Todavía es porque Dios No te ha dejado De la mano Si tú te encuentras Ahora mismo En ese lugar De tinieblas En medio De ese pleito En medio De esa contienda En medio En medio De amenazas En medio De vicios En medio De esa vida Ordinaria Y estás respirando Todavía es porque Dios Ha tenido misericordia De ti Pero Él te dice En esta mañana Ven Sal de ahí Múdate De ese lugar Ve a la ciudad De luz Busca el lugar Donde te hablé Por primera vez Acércate de nuevo A ese lugar Y establecete ahí Y levanta un altar A que va Levanta un altar A Dios Aleluya Para que Para que Dios Pueda librarte De todas tus angustias Mis amados hermanos Y amigos Aleluya Ya para ir avanzando Bendito sea Dios Verso 4 Entonces dice que La familia Mire que lindo Después de que Jacob Les dé las instrucciones Los confronta Y les da las instrucciones Dice que Ellos decidieron Entregarle a Jacob Todos los ídolos Todos fueron a sacar Sus ídolos Sus pichingos Sus estatuillas Sus amuletos Y aún sus aretes Se los quitaron Y se los entregaron A Jacob Le dijeron Jacob Acá están Acá están Todos nuestros ídolos Nuestros aretes Nuestros amuletos Acá está Todo lo que nosotros Hemos adoptado De las costumbres paganas Mira a ver Que tú haces con eso Y dice que Jacob Tomó aquello Tomó todas aquellas cosas Y las fue enterrar Al pie de un árbol Gigante Un árbol grande Junto a Siquem Junto a Siquem No sé si todavía Estarán ahí Verá Como para testimonio De esas cosas La verdad que no sé Si a alguien se le ocurrió Ir a buscarla Pero el asunto es que Allí Allí cerca de Siquem Junto al Sinar Un árbol grande Que está cerca de Siquem Allí Jacob Enterró Todas esas cosas Y luego dice que salieron Salieron En camino Para Betel Pero lo interesante Aquí hermano Y yo quiero que usted Entienda esto Que media vez Ellos tomaron la decisión Dice que Jehová Dios Les dio cobertura Les dio protección Jehová Dios Se encargó De protegerlos Les recuerdo Todos los reyes De las ciudades cercanas Estaban dispuestos Para destruir a Jacob Y a toda su familia Por la muerte Del rey de Siquem Por la muerte De los príncipes De Siquem Por el asesinato Que sus hijos Los hijos de Jacob Habían cometido Por causa En venganza Por causa De la violación De Dina Pero dice que Dios mismo Dios mismo Después de que vino El arrepentimiento En ellos Dios mismo Les dio protección Amados Protegió A Jacob Y a toda su familia Como Hizo Depositar O depositó En el corazón De aquellos hombres De aquella ciudad Alrededor de ellos Un terror tremendo Por Dios Y por Jacob Y toda su familia Hermano Que ninguno de ellos Se atrevió A levantar Las manos En contra de ellos En contra de la familia De Jacob Y fue de esta manera Que Dios libró A Jacob Y a toda su familia Hasta que llegaron A luz Hasta que llegaron A Betel Hermano Dios libró A toda la familia De Jacob A Jacob Y a toda su familia De la muerte Es de esta manera Hermano Que Dios obra Pero cuando Cuando el ve Un verdadero arrepentimiento Cuando el ve Que tomas Una decisión radical A favor tuyo A favor de tu familia Pero siempre Bajo la dirección De Dios Siempre Bajo la instrucción De Dios Aleluya Gloria a Cristo Verso 6 Ya para ir aterrizando Finalmente Jacob Y todos los de su casa Llegaron a luz A la ciudad luz Que también se llamaba Betel Que estaba en Canaan En la tierra de Canaan Allí Jacob Dice El verso 7 Edificó un altar Y llamó A aquel lugar El Betel Que significa Dios de Betel El Dios de Betel ¿Por qué? Porque Dios Se le había Aparecido allí Cuando huía de Saúl Y también cuando lo libró De la muerte ¿Verdad? Por causa De lo que había ocurrido Con sus hijos Amados hermanos Y amigos Aleluya En este tiempo Yo creo que está de más Decirle a usted Después de todo Lo que le he venido Diciendo a través De este mensaje Que usted necesita Buscar de Dios Todos necesitamos Buscar de Dios Hoy más que nunca Usted Por usted mismo Y por su familia Todos Necesitamos Buscar de Dios Hermano Estamos viviendo Tiempos Extremadamente Difíciles Donde solamente La mano de Dios Puede librarnos Donde solamente Dios tiene el poder Para librarlo A usted Y a su familia Hermano Así como libró A Jacob Así como libró A todos A todos los parientes De Jacob Porque ahí habla De un pueblo Hermano Ahí van involucrados Los sirvientes Ahí van involucrados Las nueras Ahí van involucrados Los hijos De los hijos Las esposas Aleluya Ahí van involucrados Todo Un pueblo Completo Y cuando ellos Llegaron A luz A Betel Y levantaron Altar A Jehová Ahí Dios derramó La bendición Sobre ellos Usted lo puede Leer ahí En el capítulo 35 y 36 Toda la bendición Que Dios derramó Sobre ellos Cuando les dijo Verá Y que se Se estableciera ahí Y se multiplicara Y que él le iba a entregar Toda La herencia Que le había prometido A Abraham A Isaac Aleluya De eso se trata Este asunto Hermano De eso se trata Este asunto Si usted está Ahora mismo Padeciendo de alguna Angustia Preocupación Yo se lo digo Porque yo Yo he padecido Hermano A unos otros Los hijos de Dios El otro día Le estaba comentando A mi hermano Freddy Un sueño terrible Que tuve Con un demonio Me encontraba ahí Verá Practicando liberación A una jovencita Que era practicante De brujería En el sueño Y a mi se me apareció ahí Entonces mi hermano Se lo conté a mi hermano Y me dijo Wow Tener luchas espirituales Ponerte vivo Intensificar la oración Y ahí te vamos a apoyar También Entonces Esto está tremendo Hermano Estamos en medio De una batalla Lo que pasa es que Si no abrimos los ojos Espirituales Usted y Dios No nos damos cuenta De lo que está Ocurriendo O aconteciendo A nuestro alrededor Pero en el mundo espiritual Es una batalla Tremenda La que estamos Librando La que los ángeles Están librando A favor nuestro Los demonios Nos quieren destruir Bueno Como le digo Estas dos semanas Estas dos últimas semanas Ha ocurrido Tantas cosas Que bueno De eso se trata Este asunto hermano De salir Adelante De salir Salir avante En victoria Con Cristo Jesús Porque estamos en victoria Somos más que vencedores En Cristo Así que te animo En el nombre de Jesús Para que te levantes Te sacudas Cambias estas vestiduras Y toma una decisión radical De buscar a Dios Es tiempo de volver A la casa de luz Es tiempo de volver A la iglesia Es el tiempo de volver A donde Dios Se te apareció A donde Dios te habló Un día Aleluya ¿Por qué? Porque ahí Dios te está esperando Bendito sea Dios Padre te doy gracias En el nombre de Jesús En esta mañana Dios Aleluya Gracias Espíritu Santo Por esta palabra Este mensaje Dios mío Este mensaje Que yo sé que está bendiciendo A muchos Padre Aleluya Te pido Dios mío Aleluya Que pueda penetrar Este mensaje A lo más profundo De cada corazón Dios mío Y aquellas almas Que están encarceladas Sean libertadas En el nombre de Jesús Aquellos hombres y mujeres Que están ahora mismo Siendo angustiados Siendo castigados Por problemas Siendo castigados Por ataques de demonios Padre Sean libres En el nombre de Jesús Señor reprendemos Todo espíritu de depresión Toda cosa Estrés Todo aquello Que trae Castigo A la A la A el alma Del hombre Aleluya Y de la mujer Señor en el nombre De Jesús Padre Rompe cadenas Rompe lazos De iniquidad Rompe Con el pecado Dios mío En el nombre de Jesús Liberta las almas Liberta a los hombres Y mujeres Que están cautivos Liberta a los odios míos Para la gloria de tu nombre Señor en este tiempo Que podamos tener Un alumbramiento Dios mío Que podamos tener Padre Esa luz Que podamos ver esa luz En el camino Señor Así como la dio Pablo En camino a Damasco Que aunque él iba Rodeado de tinieblas Tuvo Esa manifestación De gloria En medio de ese camino Padre En camino a Damasco Cuando él iba Con malos pensamientos Cuando él iba Lleno de tinieblas Cuando él iba Con malas intenciones Señor tú te le apareciste Señor a sí mismo Aparecete Señor a todas aquellas Personas que están Habitando ahora mismo En lugares de tinieblas En lugares Donde están siendo Angustiados Donde están siendo Castigados Donde son esclavos Del enemigo Señor Libértalos En el nombre de Jesús Para la gloria De tu nombre Padre Y darles Una luz de esperanza Padre Que puedan ellos Tomar la decisión De ser libres Que puedan ellos Anhelar El ser libre Señor Y puedan buscar Ese camino Hacia la salvación Que es Cristo Jesús Señor en el nombre De Jesús Oro Por aquellos Que están enfermos Señor Ten piedad y misericordia Dios mío Aquellos que están Recibiendo ese azote De enfermedad Dios mío Ten piedad y misericordia Padre Trae un respiro Trae sanidad A sus cuerpos Señor Sánalos En el nombre de Jesús La escritura dice Que tu palabra Es medicina Para nuestro cuerpo Y refrigerio Para nuestro hueso Por lo tanto Como lo declara El profeta Isaías En el capítulo 53 Que Jesús Llevó Todas nuestras Enfermedades Sobre él Y por lo tanto Nosotros Fuimos curados Por sus llagas Fuimos nosotros Curados Señor Padre Gracias Gracias Señor Aleluya Gracias Porque tu lo estás Haciendo una vez más Señor Tú estás Trayendo respiro Tú estás Trayendo refrigerio Tú estás Trayendo oportunidad Nueva Fresca Dios mío Salvación A todas esas Almas angustiadas Hoy Señor En el nombre de Jesús Señor Ahora mismo En el corazón De ellos Redargúyeles Redargúyeles Espíritu Santo El corazón Del hombre El corazón De la mujer Del joven De los niños Padre Redargúyeles De pecado De justicia De juicio Señor Redargúyeles E inquietalos E inquietalos Oh Dios mío Y llévalos A ese lugar Donde tú Les vas a hablar Donde ellos Puedan experimentar Un nuevo estilo De vida Señor Que se den cuenta Dios mío Que hay Un nuevo estilo De vida Que tú les quieres Dar Como dijo Jesús La vida Que yo les ofrezco Es una vida De abundancia De bendición Aleluya De libertad De sanidad Así que en el nombre De Jesús Padre Yo lo declaro Hecho Por el poder De tu palabra Señor Señor bendice A cada uno De los que estamos Aquí presentes Bendice a nuestro Querido hermano Joel Alfaro A toda su familia Bendice Dios mío Aleluya A Javier Gómez A su esposa Bendice esta empresa Dios mío Aleluya Que podamos seguir Saliendo al aire Dios mío Impactando los aires Impactando las familias Que podamos entrar A esos lugares De intimidad Señor Para que las familias Puedan saber De que hay un Dios Maravilloso Que tiene misericordia Y que quiere Liberarlos Y que les está Ofreciendo Un nuevo Estilo de vida Señor En el nombre De Jesús Padre Todo lo hacemos Para la gloria Tuya Y para la gloria De nuestro Señor Jesucristo Con la ayuda Del Espíritu Santo Amén Amén Aleluya Bendito sea Dios Para siempre Aleluya Gloria sea al Señor Que tremendo Aleluya Yo siento a Dios Aquí en el programa Bendito sea Dios Gloria a Cristo Jesús Y esa es la intención De Dios Hacerse sentir Al ser humano Hermano Que usted y Dios Sepamos De que no estamos solos De que Él Está con nosotros Aleluya Bendigo A cada uno De los hermanos Que nos están escribiendo Verá Vamos a leer aquí Algunos Algunos mensajitos Bueno nos están saludando Gloria sea al Señor Aleluya Bendito sea el Señor Aida Rubio Edwin Enrique Vianey Martínez A cada uno de ustedes Amén Amén Dice el Pastor Juan Benítez Dios le bendiga Poderoso Esperando esa palabra De Dios Dice Gloria sea al Señor Aleluya Gualdina Reyes Al Pastor José Nora Hasta allá de Estados Unidos Que Dios le bendiga Bendiciones Para todos Dice el Pastor José Nora Aleluya Gloria a Cristo Jesús Bueno siguen los comentarios Aleluya Dice Dios Siga dando sabiduría Amén Amén Bendito sea el Señor De eso se trata ese asunto Verá Seguir buscando A Dios A mi querido primo Juan Medina Hasta allá En lo que es Estados Unidos No me recuerdo muy bien El estado donde él se encuentra Pero ahí está en Estados Unidos Estados Unidos de América Aleluya Así que a todos ustedes A los hermanos Allá en Europa Verá A nuestra querida hermana Luisa Martínez A toda la familia aquí Quirón Martínez Aquí en lo que es Chameleconcito A todos ustedes A nuestra hermana Carol A nuestro hermano Wilson Y también Aleluya A nuestra hermana Catherine También allá en Estados Unidos A nuestra querida hermana Luisa Martínez Allá en Europa En lo que es España Verá A todos ustedes Que el Señor Les bendiga Y les dé cobertura Protección En estos tiempos En estos tiempos Les animo A que nos reactivemos Que busquemos A Dios De nuevo Como lo hacíamos antes Es necesario Que volvamos a recuperar Ese primer amor Que volvamos a intensificar La oración Que volvamos a intensificar La pasión El deseo La búsqueda Por su presencia ¿Para qué? Para que levantemos De nuevo El altar a Jehová Y así Podamos Volver a oír La voz de Dios Volver a recibir Las instrucciones Y podamos tener victoria En medio De todo lo que está Aconteciendo En este tiempo Que el Señor Te bendiga Aleluya Nos gozamos Nos gozamos En este día Sábado Gloria sea al Señor Aleluya Sigue en los comentarios Aquí Oración por Bernie Orellana Amén Aleluya Vamos a orar Antes de cerrar Vamos a orar Por este varón Por nuestro querido hermano Bernie Orellana Y por toda su familia Por Susan Y por su bebé Bernie está hospitalizado En este preciso momento Ahí en el hospital de Aria Por un problema de infección Así que Vamos a orar Les invito a ustedes A todos los intercesores Pastores Ministros Todos aquellos que conocemos a Bernie Bernie es muy popular Aquí en la ciudad de Puerto Cortés Por su trabajo Y por su Por como él se ha desenvuelto En lo que es la obra del Señor Así que Vamos a A llevarlo en oración Y si usted también puede Verdad Ayudarle a él Pues busque su página Ahí Bernie Orellana O su teléfono Comuníquese con él Y Y él Estará explicándole ahí Verdad Lo que le está Aconteciendo con él El asunto es que Él se encuentra ahorita Allí en esa En esa cama de hospital Y Él necesita Necesita de mucha oración Y necesita también Ayuda económica ¿Para qué? Para poder sostener a su esposa Y a sus dos niñas Aleluya Porque él es El único La única entrada Que tienen ellos Verdad Para poder sostenerse Así que Padre en el nombre de Jesús Señor Nos ponemos de acuerdo Una vez más Señor En este tiempo En este tiempo Dios mío De intercesión De oración Padre A favor de la vida De Bernie Orellana A favor de Susan Maybee Y a favor de sus niñas Señor Te pido Dios Todo poderoso Que tengas misericordia Dios mío Aleluya Ten misericordia Padre De tu siervo Ten misericordia Padre Y extiende tu mano Poderosa De sanidad Sobre ese Sobre ese organismo Sobre esa vejiga Sobre todo su cuerpo Dios mío Aleluya Que pueda ser sanado Dios mío Y tú lo puedes hacer No hay nada imposible Para ti mi Dios Señor Extiende tu mano Benevolente Sobre la vida de Bernie Orellana Dios mío Pedimos que tú hagas Un milagro Un milagro extraordinario Señor En sus órganos En su organismo Padre Y que pueda él Levantarse De esa camilla De hospital Señor Porque él es el sustento Dios mío Tú eres el sustento A través de él Para su familia Para su esposa Para sus hijas Señor En el nombre de Jesús Padre En este tiempo Dios mío Te pedimos misericordia A favor De la vida De Bernie Orellana Señor Pedimos Que hagas un milagro Extraordinario Señor En su vida Padre Demuéstrale Que tú eres el Dios Todopoderoso Dios mío Aleluya Demuéstrale Padre Que tú no lo has dejado Solo Señor Sino que tú has estado Atento Desde el principio Dios mío Aleluya Y tú perfeccionarás La obra Que tú has comenzado En él Señor Demuéstrale Que tú Le darás Oh Dios mío Aleluya Lo que él está esperando Lo que él está anhelando Que es salir De ese hospital Señor Para volver a estar Con su familia Para la gloria De tu nombre Señor Y servirte Dios mío En el nombre de Jesús Amén Amén Aleluya Lo declaramos Hecho Para la gloria De tu nombre Padre Amén Aleluya Gloria sea Al Señor En este día Sábado Yo le invito Para que se conecte Nuevamente En este Su programa Transformación Verdad El próximo Sábado No sé Si va a estar Mi hermano Freddy O si no Verdad Vamos a A traer A traer A traer de nuevo Al pastor Juan Benítez Y a su esposa Lourdes De Benítez Porque nos dejó Picados Con ese mensaje Aleluya Nos dejó Picados Con ese mensaje Así que en el nombre De Jesús Que el Señor Les bendiga a todos Y sigamos adelante Con transformación Con transformación Aleluya Bendito sea Dios Para siempre Gloria sea Al Señor Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Un saludo Para José Noé Archaga También Que el Señor Te bendiga En este día Gloria a Cristo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Que se me hizo Javier Gracias Jesús Te bendecimos Saltamos tu nombre Señor Dios Todopoderoso Aleluya Antes de cerrar Antes de cerrar También quiero enviar Un saludo Muy especial Para Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez Que nos escribe Bendiciones siervos Poderoso mensaje Dice Gloria sea Al Señor Beatriz Ferreira También bendiciones 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 para todos Que el Señor Les bendiga Y les recuerdo Estaremos aquí La próxima Semana Si no estoy yo Estará Mi hermano Freddy Quiroz O si no Verá El Pastor Juan Benítez Nuevamente Con ustedes El sábado anterior Tuvo poderoso Es tremendo mensaje Y nos gustaría Y nos gustaría De nuevo Volver a escucharlo A él Volver a escuchar Los testimonios Esta gente Tienen tremendos Testimonios El Pastor Juan Benítez Y su esposa Tienen tremendos Testimonios Cuando lo escuché Créame Que sentí a Dios Tremendamente Así que Vamos a traerlos De nuevo Van a estar aquí Con nosotros En este programa Transformación Para que Nos vayamos ahí Fortaleciendo En el Espíritu Y en fe Amén Aleluya Gloria a Cristo Aleluya Gracias Jesús Aleluya Bendito sea su nombre Toda nación Te saltará Y él a tu majestad Toda ropa